A días de que inicie la 75 Gran Feria de la Manzana, sin duda la seguridad pública es indispensable durante estas próximas dos semanas. Es así como acudimos a la Secretaría Ciudadana, ubicada en el Polideportivo Municipal, y platicamos con Marcial Meléndez Roldán, encargado de esta dependencia, quien comenta que implementarán operativos durante la Feria de la Manzana. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene ya contemplado un dispositivo de seguridad, el cual contempla precisamente toda la problemática que pudiera presentarse durante el evento de la Feria, como es costumbre año con año que tenemos demasiada afluencia, por lo tanto la Secretaría ya ha tomado las medidas pertinentes para este fin. Durante la Gran Feria de la Manzana, la dependencia de Seguridad Ciudadana trabajará como de costumbre, dos turnos y en conjunto con otras dependencias. Nuestra Secretaría divide en dos turnos, en cuestión personal de seguridad pública, protección civil y bomberos, viabilidad municipal, así como otras dependencias en su momento quizá que pudieran coadyuvar a esta, lo que es la finalidad de la seguridad, como es precisamente el comité también inclusive de Feria, también tiene sus medidas también a tomar. El recinto ferial contará con un sistema de seguridad de videovigilancia y elementos realizarán sus rondines por cuadrante, como una rutina normal. Meléndez Roldán comenta que sí son suficientes los elementos para brindar seguridad durante estos días feriados. El recinto ferial en sí contará con un sistema de seguridad apoyado por cámaras de videovigilancia, elementos de policía municipal, independientemente de los compañeros que van a estar vigilando sus cuadrantes, como es normal, una rutina normal por llamarle así. Sí, claro, mire, claro, como bien lo comentaba en alguna ocasión el ciudadano presidente municipal, tenemos ahorita elementos capacitándose en Puebla, en la Academia de Puebla, pero ese día vamos a estar todos prácticamente, todos los que conforman la Secretaría. Sobre todo, invitarlos a nuestra gran feria, a toda la persona que nos escuche, nos vea. Va a ser una feria en la cual va a existir seguridad, van a necesitar exactamente todos los elementos trabajando al 100%, si para esto nosotros dividimos al personal en turnos de 12 horas, para que esté precisamente todo el personal. Por último, cabe señalar que trabajarán en conjunto con la Policía Estatal, quienes estarán apoyando realizando rondines por las distintas zonas de Zacatlán, y con la Policía Federal, que realizarán lo que les compete, que es la carretera federal. Reportó Juan José Pérez Becerra.